Amigos, acompáñenme a escuchar la historia de un delantero uruguayo, Walter Gómez Pardal, que nació en Montevideo, Uruguay el 17 de diciembre de 1927. Sus primeros pasos en el fútbol fue en el Central Fútbol Club antes de ser español en el año de 1944 y 1945. Después de una temporada se integró al nacional a los 18 años de edad, el club más importante de Uruguay, en donde se convirtió en un gran ídolo y dio dos títulos consecutivos al equipo en el año de 1946 y 1947. En el nacional permaneció cuatro años, en donde marcó cerca de 97 goles. Ganó un torneo de competencia y un torneo honor. Con el nacional obtuvo siete títulos y deslumbró con su juego. Durante un partido clásico entre Nacional y Peñarol, enfadado por las decisiones de un árbitro, le soltó un puñetazo, que es historia del fútbol sudamericano. Acción que provocó su expulsión del nacional y que no fuera integrado a la selección uruguaya durante un año y no pudo estar presente en la gesta del Maracaná. Sin poder jugar en casa, en 1950 se unió al River Plate de Argentina y en su primer partido contra Newells al minuto con un pase de la bruna, marcó el primer gol del campeonato. En el River permaneció de 1950 a 1955, en donde ganó tres títulos de liga. En 1950, 1952 y 1955. También ganó una Copa Ibarguren. En el River disputó cerca de 121 partidos y anotó aproximadamente 74 goles. En 1954 disputó un partido ante el Años, en donde marcó cuatro goles en 21 minutos, un récord que continúa vigente. En 1950, Walter disputaba un partido entre River y San Lorenzo, cuando Uruguay se proclamó campeón en el Maracanazo. El público lo vacionó como un homenaje a su país y todos los jugadores lo felicitaron. En el River permaneció cinco temporadas y marcó cerca de 76 goles. En 1956, tras abandonar el River, viajó a Europa y se unió al Milan de Italia, en donde solo disputó un encuentro amistoso. Y fue cedido al Palermo por dos temporadas, una en Serie A y otra en Serie B. Ahí logró cerca de nueve goles en 51 partidos. En 1959 regresó al Nacional y allí permaneció una temporada. En 1960 y 1961 se unió al Club Cúcuta Deportivo de Colombia. En 1962 se unió al equipo Once Caldas de Colombia. Y en 1964 se unió al equipo deportivo Galicia en Venezuela. En 1964 se retiró del fútbol. En Buenos Aires surgió el canto espontáneo y admiración hacia un jugador incomparable. En la tribuna la gente lo ovacionaba esperando el gol de Walter Gómez, entonando el canto de Uruguayo en los años 50's, que fue cuando se inventó esa bella forma de homenaje. A pesar de su imborrable legado como futbolista en Uruguay y Argentina, terminó en el anonimato y casi en la pobreza. Walter Gómez, uno de los más grandes del fútbol sudamericano, falleció el 4 de marzo de 2004 a los 76 años de edad. Gracias amigos por acompañarme a escuchar la historia de una leyenda más. No olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal. Hasta pronto.